Dios manda lluvia Rama de tu espíritu Bueno mis compadres, acá te muestro las barras de la Yamaha FZ Comentarte que ya en mi canal de Youtube ya hemos subido videos de como hacer el despiece de las barras de la FZ La herramienta necesaria que pues vamos a utilizar para el despiece de las barras de la Yamaha FZ Igual te quería comentar que ya quitamos prácticamente lo que es el frente ¿Por qué lo hemos hecho? Porque vamos a dar servicio en el área de los baleros y las cunas del frente de la Yamaha FZ Comentarte que aquí lleva pues una tuerca, una contratuerca Justamente en el vástago de la dirección Esta tuerca pues es 27 milímetros Y las contratuercas que están acá pues igual con la ayuda de un desarmador lo puedes hacer Y un martillo o una almagana podemos aflojar las contratuercas del vástago Vamos a quitar esta parte y vamos a quitar los baleros Vamos a lubricar completamente los baleros del yugo Vamos a cambiar las cunas Te comento que vamos a utilizar repuestos 100% originales de Yamaha FZ Mi brother si te gusta lo que estás viendo No olvides suscribirte a mi canal Somos Taller de Motos El Guasón, El Salvador Saluditos, bendiciones Saluditos, bendiciones aquí te muestro mi compadre ya quitamos el yugo como lo conocemos acá en El Salvador o el vástago de la dirección verdad pero para nosotros el yugo acá en El Salvador aquí te muestro los valeros igual falta de un buen mantenimiento ya las cunas igual están en mal estado te quería mostrar los valeros y las cunas del yugo de la parte de abajo que ya tienen hasta marca ya igual los valeros pues ya no sirven pero quiero que veas las gradas que se le hacen a las cunas por falta de una buena lubricación un buen mantenimiento ya justo y necesario cambiarlas a gritos pedían cambio ahí puedes ver las marcas que tienen ya las cunas o las gradas que se le hacen a falta de un buen mantenimiento vamos a cambiarlas a lubricarlas, a lavar las partes y a volver a instalar porque vamos también a cambiar los sellos de las barras y el aceite de las barras de la misma motocicleta manda la lluvia un silo de tu amor llenando las vidas manda la lluvia a la lluvia y los sellos Bueno mi brother, quería mostrarte Acá tengo prácticamente lo que es el vástago De la Yamaha FZ Está 150N Ya instalamos lo que son las cunas Acá te las muestro Importante que a la hora de instalar las cunas Lubricarlas para que no tengamos problema A la hora de introducir las cunas al vástago Una buena lubricación Ahí está, mira Y buscar un tubo apropiado Que puedas empujar las cunas Sin dañar la pista donde van los valeros Ahora vamos a proceder A poner una buena grasa Para valeros Una grasa de grafito Vamos a instalar los valeros Como te explico Vamos a instalar la cuna Que va en el yugo De la motocicleta Y posteriormente A poner los valeros Del vástago En la parte superior De la Yamaha FZ Bueno mi brother Ya tengo prácticamente Instalado los valeros En el vástago O en el yugo De la Yamaha FZ Cabe recalcar y decirte Que a la hora de instalar los valeros En la parte superior Aplicar una cantidad generosa De grasa De graffiti Para que esa pueda lubricar Adecuadamente las cunas Si no haya resequedad Con la lluvia Con el clima Así que hacer una buena lubricación Antes de armar Acá está Igual a la hora De poner la cuna superior Una buena lubricación Y pues no vamos A tener problemas A la hora de Conducir la motocicleta Bueno mi compadre Ya instalamos Las cunas Y los valeros De la Yamaha FZ 2.0 Ya están engrasados Y apretados Acá te muestro Ya están apretaditos Y engrasados Una dirección Bastante blanda Suave Es lo que buscamos Así que te comentaba Que ya está Instalada la dirección Vamos a proceder A desarmar las barras Para cambiar los sellos Y El aceite De las barras De la Yamaha FZ Z2.0 Mi brother Si te gusta lo que estás viendo No olvides suscribirte Somos Taller de Motos El Guasón En El Salvador Saluditos Bendiciones